Este jueves, un jurado internacional integrado por los periodistas Mónica González de Chile, Juan Carlos Calderón de Ecuador y Ana María Saavedra de Colombia, entregó los premios de periodismo Pedro Joaquín Chamorro en un certamen convocado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Los ganadores fueron Wilfredo Miranda de Confidencial, Álvaro Navarro, Maynor Salazar y Néstor Arce por un trabajo de Artículo 66, Mabel Calero y Roy Moncada de la prensa, Yader Luna, Franklin Villavicencio y Juan García de New, Lester Arcia del Nuevo Diario y Kaylin Romero y Claudia Tijerino de New. Veamos lo que dicen los ganadores de estos premios sobre su trabajo y la celebración del Día Nacional del Periodista bajo la dictadura de Daniel Ortega. Wilfredo, Álvaro, Eduardo, gracias por estar en este programa y mis felicitaciones por los premios que han obtenido con este jurado internacional. Wilfredo, la marcha del 30 de mayo y la masacre del 30 de mayo la vivieron miles de personas, cada quien tiene una historia y una perspectiva sobre lo que ocurrió ese día. ¿Qué es lo que vos contás en este reportaje? Lo que hoy es una reconstrucción desde el punto de vista de las víctimas que sucedieron ese día, pero también mi apoyo en relato de médicos que estuvieron ahí atendiendo y de los médicos que estuvieron en los hospitales recibiendo a las víctimas. Yo creo que el mayor hallazgo de esa reconstrucción es ver que por primera vez fue un parteaguas cuando empezamos a ver paramilitares o civiles armados en la calle, que fue ese día el 30 de mayo, que sin saberlo eso fue como la antesala el 30 de mayo de la operación limpieza. Entonces yo hablo con los médicos, hablo con los familiares, pero sobre todo me apoyo también en la línea de tiempo que hace el GIEI, el grupo de expertos interdisciplinarios de la CIDH y Vertebro, digamos de cierta manera lo que pasó en esa marcha que fue una de las marchas más multitudinarias que vimos durante la rebelión de abril. La historia se titula Las Madres que ese día se convirtieron en Madres de Abril. Era una fecha emblemática, madres que salieron a dar su apoyo a otras madres que habían perdido a sus hijos a partir del 18 de abril al 30 de mayo y que sin imaginarse esa noche volvieron a sus casas convertidas ellas también en madres de víctimas. Recordemos que esa fue una de las peores masacres que cometió el gobierno. Solo en esa marcha se registraron más de 16 personas que fueron asesinadas entre el laxo de las 4 y 30 a las 6 de la tarde, que coincide un poco con el despliegue de simpatizantes del gobierno y de policías que estaban apostados por el estadio Denis Martínez mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo estaban en la avenida de la Rotonda Hugo Chávez celebrando según ellos lo que era una cantata a las Madres Nicaragüenses. ¿Hay alguna evidencia que indique qué fue lo que desató la masacre? ¿Por qué el régimen, la policía, sus paramilitares deciden disparar? ¿Quién da la orden? ¿Por qué? Ni el GIEI ni nadie tiene claro quién desató las hostilidades. Si fue de parte del cordón policial que estaba haciendo una especie de separación, porque ese es el argumento que usa la policía entre la actividad gubernamental y la actividad de las madres. O sea, no está claro, pero sí está claro que los disparos provinieron de ese cordón policial. Yo me basé también para escribir esta crónica en una serie de videos donde se ven policías armados abriendo fuego desde los alrededores del estadio nacional. De hecho, yo me motivé a escribir esta crónica porque yo estuve ahí, yo estuve detrás de esa barricada que se levantaron, escuché los balazos cuando pasaban y sí te puedo decir que quienes arremetieron contra las personas o que trataron de hacerlas recular hasta el lado de la boca fueron policías y civiles armados que andaban en dos camionetas específicamente. Unas camionetas Hilux que fue la primera vez, como decía antes, que se empezó a ver este modo operante de civiles armados. Álvaro, la investigación que produjiste con un equipo de artículo 66 que obtiene este premio es sobre la Fundación Encanto de Laureano Ortega Murillo. ¿Qué descubriste? Básicamente es que la Presidencia de la República otorgó entre el 2016 y el 2018 a Laureano Ortega, la Fundación Encanto, 8.3 millones de Córdobas y que lo hicieron en principio sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de licitación y con una rendición de cuenta hecha en PowerPoint, con cheques, nosotros tuvimos acceso a cheques, a estado financiero, a reportes económicos de la misma Fundación que fueron emitidos oficialmente al Ministerio de Gobernación, donde estaba claro que recibía en concepto de donación de parte de la Presidencia fondos públicos y también como parte de los fondos que recibió Encanto, también habían algunas empresas que donaron a Encanto, que más o menos denota también el romance que hubo entre el sector privado con el gobierno. Hay empresas del sector construcción, hay empresas ligadas a los grupos económicos del país que donaron a la Fundación Encanto en ese mismo periodo. Ahora, ¿la información proveniente de la parte del presupuesto, de la parte del gobierno, está a la vista? ¿Hay acceso a la información pública o es resultado de filtraciones de funcionarios dentro del gobierno? Eso fue específicamente resultado de filtraciones que hicieron funcionarios dentro de la Presidencia de la República, que nosotros luego corroboramos que si era efectivamente información con gente del Ministerio de Hacienda para identificar la veracidad de los cheques que nos habían enviado y efectivamente fueron cheques que emitió el Ministerio de Hacienda y lo corroboramos también con otra fuente muchísimo más temerosa, pero que también nos corroboró que era efectivamente el tipo de reportes que hacía la Fundación Encanto a la Presidencia de la República, que como digo, lo hacía en PowerPoint. O sea, la Fundación de Laureano Ortega, como especie de rendición de cuenta de los 8.3 millones de Córdoba, le decía a la Presidencia, lo usamos en una presentación de PowerPoint, de la que hacen los chavalos para hacer sus trabajos en la secundaria, usamos en viáticos de alimentación tantos millones, usamos en viáticos de transporte, en boletos aéreos tantos millones, o en salarios. Y hay un círculo ligado a Laureano Ortega Murillo que tiene salarios fijos que han sido pagados con esos fondos. Eduardo, la investigación de Roy Moncada y Mabel Calero, de la prensa, tiene que ver con la historia de los estudiantes que fueron expulsados de las universidades y que prácticamente se les echó a perder sus aspiraciones, su vida, su formación como académicos. ¿Qué cuenta la prensa en esta historia? Sí, se había estado reportando que habían sido expulsados muchachos de la universidad que habían participado en la rebelión y en las protestas en diferentes ocasiones, pero no se había hecho, digamos, algo concentrado y ordenado. Entonces, lo que Roy Moncada y Mabel Calero decidieron hacer fue una base de datos donde no solo se pusiera un nombre de una persona, sino que su nombre, su edad, la carrera que estaba estudiando y alcanzar a ver cuántos en realidad habían sido expulsados. La CIDH llevaba un número, el régimen hablaba de otro número. Nosotros, con el trabajo de los muchachos, logramos darnos cuenta que habían sido 104 muchachos los que habían sido expulsados y hay que tomar en cuenta que esto no es solo una expulsión, sino que te borran tus registros académicos, te borran todo como que si nunca estuviste en la universidad. Entonces, esto es un comenzar de cero de nuevo. Lo que nosotros logramos confirmar eran menos de lo que tenía la CIDH, pero no los pudimos constatar porque no tuvimos acceso a esa base de datos de ellos, pero sí, evidentemente, eran más que lo que decía el régimen. La historia de los estudiantes expulsados es todavía un capítulo abierto. ¿Tienen algún mecanismo para apelar o solamente eso puede cambiar cuando cambia el gobierno? Bueno, vimos lo que pasó recientemente en la agraria. La agraria, de alguna manera, bueno, condicionó a estudiantes que habían sido sancionados su retorno a las aulas bajo ciertas condiciones. Sí, yo considero que en estos casos no van a tener oportunidad los muchachos de apelar mientras las cosas no cambien. Las circunstancias fueron muy distintas con lo del agraria en realidad y el agravante de esto es que yo no sé si es que lo desaparecen y lo mantienen en algún archivo o simplemente borraron todo el registro académico de ellos, lo cual es de suma gravedad porque ni que se quiera a estos muchachos se les va a poder ayudar mucho una vez que las cosas en realidad regresen a la normalidad. Pero pues sí, han sido más de 100 jóvenes afectados tremendamente en esto y ahí vemos cómo el régimen ha trastocado vidas de diferentes maneras, desde cosas tan atroces como el asesinato de muchachos hasta este tipo de cosas que igual es una tragedia para un joven que ha estado 4 o 5 años en una universidad. Estos tres trabajos y otros que han sido reconocidos por un jurado internacional que fue convocado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en el premio Pedro Joaquín Chamorro de Periodismo, bueno, revelan que en Nicaragua se está haciendo periodismo de calidad, pero al mismo tiempo vivimos en una situación de asedio policial, de presión sobre medios, redacciones que están ocupadas por la policía, censura televisiva. ¿Cómo se puede hacer buen periodismo de investigación en estas circunstancias? Mira, uno tomando la decisión de seguir haciéndolo aún con todas las consecuencias que eso implica. Es decir, que nosotros, el equipo, los periodistas de la prensa, que los colegas que han creado sus medios digitales, que Confidencial y esta semana, pese a tener confiscado su edificio, su sala de redacción, siga haciendo periodismo, es muestra de la resistencia. Yo creo que eso es, en principio, la parte fundamental. Que entienda la sociedad, que entienda la misma dictadura, que al final los periodistas estamos decididos, y yo creo que uno de los pocos gremios que ha resistido en pie, seguir haciendo su trabajo pese a la represión, sin doblarse, ni siquiera pensar en doblarse. Eso por un lado. Y lo otro es agradecer a la sociedad, porque creo que es quien ha sido fundamental el respaldo, la cercanía de la gente con los medios de comunicación, la credibilidad que hemos logrado ganar, y también destacar que, por ejemplo, trabajos como el nuestro son posibles, en medio del oscurantismo, de las sombras con las que el régimen quiere ocultar todo, y sobre todo el abuso del recurso del dinero público, agradecer al esfuerzo, a la valentía de trabajadores que están en el Estado y que son honestos, y que han dicho que están hastiados también de corrupción y que quieran revelarlo. Que fue el caso de esto, como digo, funcionarios dentro del gobierno, que nos pasaron información, y que incluso nos ayudaban a buscar a quién nos podría, dentro de la otra institución, corroborar la información. Es decir, en las instituciones hay gente decente que nos está ayudando también a hacer periodismo en resistencia. Hoy se conmemora el Día Nacional del Periodismo, y hay por lo menos dos realidades entre quienes estamos ahorita aquí conversando. El régimen le suspendió a la prensa el bloqueo aduanero después de más de 500 días, lo cual le permitirá a la prensa, supongo en los próximos días, usar su rotativa, en el caso de este programa que estamos transmitiendo hoy, no puede difundirse a través del sistema de cable ni del Canal 12, porque hay una imposición de una censura televisiva. Wilfredo, ¿qué celebramos hoy los periodistas? Creo que celebramos el compromiso que tiene el periodismo independiente de seguir contando lo que pasa, pero también hasta el desafío de construir memoria histórica de lo que sucedió a partir del abril de 2018. Creo que digamos un poco el trabajo que reconocen en mi caso eso. Bueno, a pesar de que son sucesos tan recientes, el periodismo mal que bien está contando o está escribiendo la historia de lo que sucedió, de esta masacre de derechos humanos, pero sobre todo de un periodismo que sigue ahí contando como lo que pasó el martes en la calle y que nos vapulearon y que pese a eso seguimos adelante, porque yo sí creo mucho en el compromiso de ese periodismo que no se caiga pese a que tiene una bota en el cuello. Mañana, el lunes, Eduardo, la prensa cumple 94 años. Hay expectativa de una edición especial conmemorativa. ¿Va la prensa finalmente a poder utilizar su rotativa y el papel? Sí, mañana, que es el 2 de marzo, que cumplen los 94 años del diario La Prensa, vamos con una edición especial de 40 páginas. Es la primera vez que se va a ver en muchísimo tiempo. Sí se está ya usando la rotativa, efectivamente. Ha habido mucho respaldo de parte de la empresa privada a esta nueva iniciativa y lo que estamos haciendo es un nuevo empuje. Estamos dejando claro que llevamos 94 años con Nicaragua y que vamos a seguir con Nicaragua y con los nicaragüenses. Hay una serie de materiales que relatan toda la historia de la prensa en diferentes aspectos. Pero sí, no olvidamos que estamos en una lucha en la cual no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay derecho a la información. Como bien mencionaste, hay medios intervenidos, medios confiscados y los periodistas, sobre todo los reporteros en la calle, están sufriendo, pues cada vez que hay, como siempre digo yo, cada vez que hay una manifestación que van a cubrir los reporteros, el reportero es igual un blanco al que va a atacar la policía, así como es un manifestante. Eso es evidente, se ve en toda manifestación que se da. Yo creo que los muchachos, los reporteros jóvenes han respondido de una manera tremenda, no solo con investigaciones y trabajos de fondo, sino que con una gran valentía en esa cobertura que se mantiene día a día y como dicen los muchachos, pues no han bajado la cara. Una última cosa, brevemente, el empuje de los ciudadanos, ese empoderamiento que se vivió hace casi dos años con ese flujo de imágenes, información de la gente que prácticamente permitió dimensionar la protesta nacional, la protesta y por otro lado la represión. ¿Qué queda de eso hoy? Yo creo que la solidaridad de la gente, también la pérdida del miedo de la gente, es decir, los ciudadanos desde sus teléfonos celulares, desde su casa, también conscientes de las limitaciones que tenemos o que hemos tenido en estas circunstancias los periodistas y los medios de comunicación han jugado un papel sumamente importante para ayudarnos a romper el cerco. Yo creo que por eso es que lo decía anteriormente, la sociedad en general, los nicaragüenses en los barrios, en los municipios también han estado queriendo que se sepan las cosas y nos han ayudado, nos han visto a nosotros como de alguna manera como un espacio que puede, si querés hacer llegar ampliamente esos contenidos pero o lo hacen a través de sus redes o nos lo envían directamente y me parece que eso es el gran triunfo que hemos tenido, que ha tenido la libertad de expresión y que ha tenido el periodismo, el hecho de que la sociedad se haya conectado con nosotros. ¿Qué diferencia hay entre el ciudadano que utiliza el teléfono celular para producir y enviar información y el rol del periodista? Lo que pasa es que el ciudadano te alerta, te informa de lo que está pasando, un ejemplo de lo que pasó ahorita en Metrocentro, todos los ciudadanos que estaban ahí, no los que estaban protestando, sacaron celular y se pusieron a grabar, eso también sucede en episodios donde no hay tanta gente y son casos puntuales y te mandan, te reportan algo pero el trabajo del periodista es retomar eso y corroborarlo de cierta manera, cruzar la información y llamar, es decir, eso para nosotros, por ejemplo, en el ejemplo de Confidencial fue clave durante la crisis, recibíamos cientos de videos, de audio y nuestra obligación como periodista era usar eso pero también corroborarlo. Eduardo, la maquinaria oficial, el monólogo de los mediodías de la vicepresidenta, ¿qué impacto tiene hoy en la opinión pública en esta batalla por la verdad? Pues yo creo que lo que mencionabas del ciudadano empoderado con su teléfono celular ha sido, junto con el periodismo independiente, lo que ha derrotado esa ilusión que tenía el régimen de tener control. Ellos se fueron por encima, digamos, de la televisión abierta donde ellos consideran que ahí está la gran cantidad, el gran público, ¿no? donde mayormente se informa la gente. Es posible que eso sea cierto pero tampoco hay que olvidar que las personas saben discernir perfectamente entre lo que es propaganda y lo que es noticia. Entonces, el hecho de que sigan existiendo medios de comunicación independientes por las vías que sea posible salir y que la ciudadanía continúe informando y que nosotros hagamos nuestro trabajo obviamente porque dentro de todo eso que se recibe durante la rebelión cientos de videos incluso ahora diariamente hay obligación del periodista obviamente de confirmar y corroborar toda esa información para que sea informada de una manera confiable y ese es el trabajo crucial del periodista pero yo creo que la idea del régimen de que tenía copado todos los canales de información y que iba a ser el único que iba a tener un discurso ha fracasado estrepitosamente. de la línea de la línea de la línea Gracias.